The shows of you, Urbano, International, Boy Wonder, TMPR Ya son las dos de la marugada, Mavokis El teléfono no para de sonar, no para de sonar Esos que ya se están reportando Las gatitas que al nariz no están llegando Entonces dale que voy, pa' la disco que voy a cien Que se reporten las mujeres que Que andan sueltos, que yo ando suelto también Dale que voy, pa' la disco que voy a cien Que se reporten las mujeres que Que andan sueltos, que yo ando suelto también Llego a la disco, botellas arriba, mujeres sueltas Entonces se vamos pa' encima Sigue contento que la gente activa Dale sin miedo pa' que se rompa la bocina Súbelo, súbelo, súbelo Te está por la bobe, te pido lo que cien La disco de nosotros está corriendo como él Así que no froné, dime que tú vas a hacer Esto aquí no para, esto no lo va a decir Entonces dale que voy, pa' la disco que voy a cien Que se reporten las mujeres que Que andan sueltos, que yo ando suelto también Dale que voy, pa' la disco que voy a cien Que se reporten las mujeres que Que andan sueltos, que yo ando suelto también Yo salí con planes de llevarme una gatita Dime si te atreves, tal vez te calificas Así que bésame, no lo pienses más bebé Si me atrévete, mira lo que vamos a hacer No lo pienses, escápate Ya son las dos de la madrugada El teléfono no para de sonar No para de sonar Las galletas que a la disco están llegando Entonces dale que voy, pa' la disco que voy a cien Que se reporten las mujeres que Que andan sueltos, que yo ando suelto también Dale que voy, pa' la disco que voy a cien Que se reporten las mujeres que Que andan sueltos, que yo ando suelto también Glory Kiss Mábo 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 Kiss